... Estamos reconociendo a un dirigente político, un dirigente social y a un presidente. Es para la Universidad de Quilmes, en todos sus 25 años de historia, la visita más trascendente. Nunca estuvo aquí en la universidad un presidente latinoamericano en ejercicio. Y la verdad que es un orgullo poder recibirlo acá y entregarle el doctorado de honoris causa a Evo Morales... ...que nos ha acompañado a los argentinos en tantas luchas. Agradecer a las dos universidades y para mí sigue siendo una sorpresa. Pero más que un reconocimiento a Evo, es un reconocimiento al pueblo boliviano. A nuestros movimientos sociales, a los sindicalistas, a los luchadores por todo un modelo económico. A los luchadores por la liberación de nuestros pueblos, de América Latina y del Caribe. Por eso soy muy contento de agradecer a nombre de mí, a nombre del pueblo, a las dos universidades por este reconocimiento. Evo Morales es un líder latinoamericano que está construyendo un proyecto de país alternativo... ...de reconocimiento de la pluralidad en Bolivia y que impacta sobre todo a América Latina. El nuevo constitucionalismo boliviano es ejemplo para América Latina y para el mundo. Así que creo que más que merecido es este reconocimiento que hacemos dos universidades nacionales en el día de hoy. Un poco el nombre del CIN, el nombre de los que son las universidades del conurbano. Me parece altamente destacable esto y por supuesto hacer testimonio de presencia para avalar este tema. Hace 10 años el debate sobre la Alca y el entierro de la Alca en Mar del Plata ha sido una esperanza, un amanecer para los pueblos de América Latina. Que se paró las políticas del capitalismo, del imperialismo. Saludamos a los presidentes, expresidentes, hasta presidentes que en paz descanse como Hugo Chávez, como Néstor Kirchner. Pero nos dejó un camino a seguir y las nuevas generaciones tienen la obligación de seguir liberando a nuestros pueblos. Que no es solamente lo simbólico de darle el honoris causa a alguien que nos cae simpático, sino un gesto político que fundamentalmente lo que establece es un pasaje, un puente con el futuro. Más allá de la visita de Evo, nos hermana una ideología y creo que lo que está pasando en las universidades es despertar a una discusión de una patria grande latinoamericana que cuando yo fui a la facultad no se hablaba. Evo es un dirigente, un presidente latinoamericano de un pueblo originario que está construyendo una nación soberana, independiente con un protagonismo realmente extraordinario en la política regional. Y verlo a Evo hoy acá como un presidente que ha marcado un camino de referencia, que ha transformado un país que es protagonista activo de esta región y de esta patria grande, te genera un camino de esperanza, como lo dice el gran Gramsiano como es Álvaro García Linera, de esta construcción colectiva marcando un camino. Y me parece que no es menor. Reivindica su historia, reivindica la historia de sus pueblos originarios, por eso él dijo alguna vez cuando asumió esto no es un cambio luego de 200 años de independencia, sino luego de 500 años, o sea que el pueblo boliviano se reivindica con Evo luego de 500 años que estuvo subordinado. Justamente la República Plurinacional de Bolivia es uno de los sostenes más fuertes que tenemos y uno de los apoyos más fuertes para el lanzamiento de este proyecto, que todavía es un proyecto de Universidad Plurinacional de la Patria Grande, y que estamos elaborando justamente junto con Hugo Trinchero, el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, la otra universidad nacional que junto a nosotros hoy le está otorgando al mismo tiempo el doctorado de honoris causa. Las universidades han sido tradicionalmente conservadoras. Pongan en primer plano un reconocimiento a un dirigente como Evo Morales, en realidad está hablando de un sistema que ha salido de ese ostracismo conservador para ponerse a tono con las necesidades no solo de la nación argentina, sino de la patria grande latinoamericana. Aún antes de ser presidente participó de la movida del no al alca que se produjo en Mar del Plata, que después, más adelante, continuamente siendo presidente apoyó la causa de Malvinas, que ha luchado en forma pacífica para mantener reclamos históricos del pueblo boliviano, como la salida al mar, que ha mantenido en alto como banderas políticas a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, con las que continuamente se referencia. La verdad que es un verdadero orgullo tenerlo aquí al presidente Evo Morales. Ustedes saben que yo me fui de niño, de jovenzuela, de Aruro a Cochabamba, a sobrevivir, a mejorar la situación económica, sin embargo se presentó por el tema político y yo misma vez no puedo creer que estoy ahora en las universidades, defiendo como doctor honoris causa a nombre de mi pueblo. Gracias por ver el video.